Bueno, 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 es que yo hoy os cogía y os daba un beso así en plan ¡Mua! ¡Ja! Y diréis, ¿por qué? Bueno, ahora os lo enseño, así que... Me ha llegado un paquete Llevaba mucho tiempo esperando por ello O sea, el paquete me ha llegado súper rápido, pero yo... He hecho cosas mías Dejarme Así que, ¡ah! ¡Vamos allá! Bueno, pues chicos, ya estamos aquí Ya estoy con el paquete que me ha llegado desde PC Componentes Lo he pedido ayer y hoy ha llegado Os preguntaréis qué es Pues os lo voy a enseñar He pillado un cuchillo porque yo soy como muy de pueblo, ¿no? Podría haber pillado, pues... Podría haber pillado un cúter y hacerlo súper guay de la vida Pero yo soy de pueblo, ¿no? Entonces, como soy de pueblo, pues la verdad me la suda bastante Y... bueno, no tenía previsto, la verdad, comprarlo ya tan pronto Pero surgió así Me voy a ir de vacaciones Voy a grabar cosas Así que, bueno, ya estoy dando una pista más o menos de qué es Y esto, para abrirlo, me cago en su vida, chaval Esto, chaval, viene más cerrado que los ojos Ha llegado Diréis, ¿qué ha llegado? Vale Pues ha llegado Me cago en la caja de las narices Ha llegado todo esto, chicos Sí, por fin lo tengo, el papel ¡El papel que yo quería, por favor! Bueno, vamos a dejarlo de lado Eh... Joder, estoy muy nervioso, tío Pues... Lo voy a enseñar Ha llegado, chicos Ha llegado Eh... Me he comprado La GoPro, se podría decir No es la GoPro exactamente Es la SJCAM 4000 Eh... ¿Me podría haber pillado la GoPro? Obviamente, no, no Porque cuesta mucha costa Pero, eh... Sobre todo, aunque pudiera coger Eh... Tuviera la posibilidad de comprarme la GoPro No la iba a comprar Por el simple hecho de que no me gusta nada Eh... En comparación a esta Creo que esta cámara le da mil vueltas Eh... En todo Y... Y en precio ya es increíble Deja el cuchillo por aquí El precio es brutal Pero bueno Eh... Hemos venido aquí A unboxing Y no hablar de otras cosas Voy a abrir la cajita por aquí A ver Permitidmelo Quiero ver si esto está grabando perfectamente Sí Oh, se ve bien No sé si se ve bien Un momentito Esto más por aquí Ahí Perfecto Eh... La voy a abrir así Para que la veáis vosotros Ahí estamos Y... Eh... A ver Un momento en oferta No sé por qué estos paquetes vienen No están complicados La verdad estoy muy contento Esta vez con PC Componentes La última vez pues Me fallaron un poco No, ellos Más bien Eh... La gente que lo trae ¿No? Pero bueno ¡Oh Dios! Es demasiado bonita Demasiado, demasiado bonita Bueno, vamos a empezar a sacar cosas El cargador Eh... Esto supongo que será un soporte Esto creo que es para la bici Si no me equivoco ¿Vale? Esto creo que es para la bici Eh... Por este lado tenemos Para... Esto supongo que será para un trípode O para un selfie stick Algo así No lo sé Eh... Aquí tenemos Pues como Una especie de... 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 De tuercas ¿No? Hay cosas para... Para enganchar La verdad es que trae La leche de cosas Esto Es para un trípode Supongo también No sé Lo viene todo explicado En un papel que hay por ahí O si no lo hay Pues me suicido Pero... En fin Eh... Aquí voy a ir dejando las cosas Luego tenemos Esto que es para el cinturón Si no me equivoco ¿Vale? Espero que lo estéis viendo bien Mmm... Tenemos esta carcasa Esta no es de agua Por lo que tengo entendido Eh... Exactamente Vale Esta no es para... Para... Lo pone aquí además No es para... Para agua Eh... Pero bueno Ahí está Para otras cosas Esto No sé lo que es Poco a poco Ya lo iré descubriendo Supongo que Todo será para montar Entre sí Y historias de estas Lo voy a dejar así Por aquí Bonito Aunque vosotros Ni lo veréis Eh... Aquí tengo más piezas De esas extrañas chungas Que no sé en verdad Lo que son Pero bueno Yo soy feliz Esta... Ni idea Sé que hay uno Que es para... Para el coche Pero no sé exactamente Cual debe ser No sé Eh... Aunque venden piezas aparte Cargador Vale Eh... Aquí llevamos Una correa Que es... Oye Pues está muy bien No Ah no No es una correa ¿Qué es? Ah vale 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 Estos son para enganchar A esto O sea Para diferentes Tipos de De enganche Y unas bridas Que nunca está de más Trae la pega Para el coche Lo que os decía Vale Con un alambre Para engancharlo Eh... Y El paño Que es súper importante Estos paños Son muy buenos Aunque os penséis Que es una tontería Para limpiar objetivos Y todo Yo lo uso para Canon Tengo... Bueno Uno Me he comprado Uno bastante carillo Porque al fin y al cabo Es una tontería No son de fibra todos Pero Me he pillado uno Bastante caro para Canon Y es un paño nada más Pero Bueno Este... Esto está muy bien Para limpiar De verdad chicos Os lo recomiendo muchísimo Y aquí tenemos el papel Que supongo que viene Con todo... Efectivamente Con todas las instrucciones Joder Que guay Y... Ha llegado el momento Espérate Espérate que la lío ahora Y la... Como la lío ahora La tenemos Vale Perfecto Esto por aquí Y aquí están chicos La SJCAM 4000 Esta no es con wifi La hay con wifi Eh... Que graba en 1080 Y tiene ojo de pez Obviamente Como una GoPro Tal cual O sea No, no, no No desprecidís A estas cámaras Porque Yo la he probado La he probado En un centro comercial Que la vendían Y me he quedado Súper encantado Con la J Y desde entonces La llevo buscando Compradlas en páginas Que sean reales Como en este caso En PC Componentes Y no en páginas extrañas Que os pueden timar Vale La voy a sacar de aquí A ver si sé sacarla Yo creo que se abre Así Creo que se puede sumergir Hasta... Espérate, espérate Que llega el manco De turno Eh... Creo que se puede... Joder, chaval Espérate un momento Esto se abre así A mí no me jodas Willy Me estás tocando Las narices, tío Vale, vale, vale Esto Se tiene que abrir Ah, vale, vale Se abre así Perfecto O sea, se engancha Y así se cierra, ¿no? Entiendo O sea Si yo hago Vamos a ver Vamos a ver Que no la quiero pillar De verdad O sea Esto se cierra así O se cierra... No me jodas Vale, 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 vale Vale, vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Bueno, ese Primero se cierra aquí Y luego se cierra aquí ¿Vale? No sé si lo estaréis viendo Y no se estoy grabando todavía Eh... Y ahora para sacar esto Entiendo que se abre Así Oh... Hostia Es súper pequeña, tío Es súper pequeña Mira, no me lo puedo creer Ay, qué tacto más guapo, tío O sea, me encanta, tío De verdad Y pesa, eh Ojo que pesa Pensaba que pesaba menos, sinceramente Pesa bastante Pero aquí la tenéis Lo mismo a una GoPro, chicos No os dejéis engañar Esto Hace la misma función Que una GoPro Y es 20 veces más barato De verdad Eh... Apto para todo tipo de bolsillos Os lo digo en serio A mí me ha costado Eh... En euros Me ha costado 70 euros aproximados Eh... Y no sé Está genial A mí me encanta La podéis encontrar por muchas páginas Pero yo os recomiendo Que si conocéis una página En plan página de pueblo Como digo yo En este caso PC Componentes Que es de toda la vida Se podría decir Pues ahí la compráis Ay... Bonita Bueno, haré pruebas Ah, por cierto Una cosa Tiene pantalla Cosa que la GoPro no tiene Y que digo Pues mira Es un punto a favor Para la SJCAM Así que nada Muchas gracias a todos Por estar ahí Espero que os haya gustado El unboxing Y la usaré en mi canal De vídeos diarios Este verano Y también en los vlogs Que haga en el canal principal Es decir, aquí Así que muchas gracias Un saludo Bye Bueno Pues esta es La SJCAM 4000 Así es como graba No tengo mucha luz Aquí tampoco Pero Creo que graba bastante bien Tengo que quitarle el plastiquito Que tiene Delante Si hay un poquito más de luz Y no sé De verdad Me gusta demasiado O sea Tiene una calidad brutal Graba en 60 frames Por segundo 60 gps Y no sé Soy happy Feliz Y por lo demás Todo correcto Así que nada Voy a ver como se ve Y Este es el El test El test De como se ve Esta camarita Ah que si Con piñero ¿Tú como lo crees? ¿Tú lo ves bien? ¿Te gusta? Tú no quieres ir a la calle ¿Verdad? Me cago en Así que nada Bye Bye Bye